Bienvenidos a Logos Acústicos, el lugar donde las ideas toman voz y la reflexión se convierte en conversación. El podcast que te invita a transformar la reflexión en una experiencia compartida. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Acústicos. Mi nombre es Naomi González y estoy aquí con mi compañero Irving Jiménez. Y el día de hoy tenemos un tema muy rico del cual vamos a hablar, donde vamos a sacar anécdotas, costumbres. Vaya Irving, ¿les puedes decir de qué va a ser el tema de hoy? Si están teniendo un día con mucha hambre, les invitamos a que vayan por su mejor platillo, porque vamos a hablar precisamente de esto, de la gastronomía mexicana. Ahorita que estamos en un mes muy patrio, pues vaya donde toda la comida abunda en nuestras mesas. Y más que en esta mitad de año es donde más vamos a estar comiendo y comiendo y comiendo. Como es el meme ese de, uy, ya se acercó la buena mitad de año, o sea, ya tachas las fiestas patrias, sigue que el pan de muerto, los tamales, las posadas, el pavito, no sé qué ustedes preparen en año nuevo. La piernita. La piernita y luego otra vez tamales que por la candelaria y luego ya cerramos ahí. Para empezar la dieta en año nuevo. Claro. Y bueno, precisamente vamos a hablar de esto, ¿no? De las tradiciones, costumbres, gastronomía, que nos abunda mucho en Chihuahua y, ¿por qué no? También en todo México, ¿no? Que esa gastronomía, esos sabores tan ricos, tan peculiares que son los que nos unen en nuestras casitas mexicanas. A ver, Irwin, tú, ¿qué, en estas fiestas patrias, qué prepararon ahí en tu casa? O sea, ¿qué platillo fue como la estrella? Bueno, aquí en Chihuahua abunda mucho lo que son los caldos, entonces el pozolito que, híjole, está tan rico y, pues, ¿por qué no? También una riquísima se va a hacer o no se va a hacer, la carnita asada. Y contigo, ¿no? Bueno, hablando de carnita asada, con la familia de mi novio, pues, fue eso el sábado y mi mamá hizo el pozol el domingo, así que yo disfruté lo mejor de ambos, como buena norteña mexicana, tuve lo mejor de ambos mundos. Claro. Y, claro, ¿no? O sea, también como lo mencionábamos, la gastronomía es algo que une, ¿no? Y esta típica frase que ya mencioné, se va a hacer o no se va a hacer, pues, es algo que ya nos va a como que, son reuniones forzadas dentro de una, vamos a socializar un rato, aunque no haya festividad, aunque no haya nada, vamos a hacer una convivencia. Sí, de hecho, bueno, aquí en el norte, no voy a hablar por otros estados de la república, pero al menos aquí en Chihuahua sí es de, ¿qué hacer? La discada, hacer la carnita, ¿qué otra puede ser? Pues, creo que esos son como los que más abundan para hacer la reunión con amigos, familia, compañeros de trabajo, y se da la oportunidad de, como, llevar la amistad o la convivencia a otra parte donde ya no estaba, a lo mejor. Y, bueno, queremos empezar. La gastronomía aquí, o sea, en México se le conoce como patrimonio inmaterial, por la UNESCO, o sea, ya es algo que si tú ves un puestito de taquitos, que si el pozole, los tamales, son muy característicos, ya se consideran como los platillos estándar o icónicos de México. Así es. Obviamente, si ustedes, me ha tocado ver en blogs, que de España, Japón, o algo así, de que hay como restaurantes, como incentivando la cultura mexicana, y que los van y los prueban para ver qué tan bueno sabe el taquito, dicen que obviamente sabe bueno, pero que no se compara a un buen taco de México. Pero también dicen que no se les compara por el sabor picante, que es muy peculiar aquí en la región, ¿no? Sí, obviamente también me ha tocado viajar, pero no es un sabor picocito, rico y nada, o que es amante del picor en la comida. Yo creo que no aguantarías en otros lugares. No, por eso llevaría mi salsita en un botecito en la bolsa. Que el habanerito, que el habanetina. Claro, que cabe aclarar. Yo sí como mucho picante, como con habanero. Así es. Pero no a todos le he hecho habanero, o sea, es como que sí me gusta, pero no va con todo, en mi humilde opinión. No, entonces, para... Ah, claro. Paréntesis informativo. Paréntesis ahí en casita, el habanero no va con todo, para que... Y no empiezan con el habanero, sino han probado otros chiles. Ok, bueno. Y también algo para entrar un poco en contexto, a quién, por qué, por ejemplo, ahorita en Aduke mencionó los tamales, ¿no? Las tortillas de harina, que también son riquísimas. Riquísimas. Los burritos, que son originarios de aquí, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, allá en Villa Humada. Que tienen unas historias ahí muy peculiares. ¿Te sabes más o menos la historia del surgimiento del burrito? Estortillas. ¿Estortillas? Quedamos el chiste de, ¿estortillas? No, tengo entendido que es por la cuestión de, como los traslados de los que trabajaban aquí en Chihuahua al paso, y para llevar un alimento práctico, pues, se les hizo más fácil poner el guiso en la tortilla de harina y llevarlo. Pero no sé qué tan, o sea, qué tan extensa es más. Pues, bueno, son especulaciones, ¿verdad? Obviamente, la tortilla enrollada con un guiso adentro, es lo que leí. Hay otra, obviamente, el surgimiento del burrito no fue como que muy, todavía no está muy determinado por qué el nombre, pero sí, era precisamente eso, ¿no? El traslado de la comida a la frontera, pero los llevaban en unos burritos, en estos, los burritos, ¿no? Entonces, cuando llegaba, ya veían llegar al burrito, ¿no? Ya decían, ya llegaron los burritos con la comida. Entonces, era eso, ¿no? Esa es una leyenda muy local que se dice que así fue el surgimiento del nombre del burrito, que es la tortilla enrollada. Pero hay otro que, la verdad, no recuerdo muy bien, que sí ya estaba atribuido el nombre a la tortilla enrollada con el guiso adentro. ¡Uh! Yo sí me sabía eso de que les decían, pero porque eran transportados en burros. Sí, sí, sí. También hay una historia, ahí si ustedes se la saben, me lo van a corregir, que los nachos también son originarios como de frontera, no decir, sí, aquí de Juárez o Paz, o sea, solo puedo decir que es frontera, y que, pues era, o sea, obviamente para nosotros los nachos puede ser con los totopos. Sí. Estas tortillas triangulares fritas. ¿Qué es tortilla con queso? Y que se les hizo fácil, o sea, ponerle que el queso, ponerle chile, tomate y cebolla, que son como las verduras más emblemáticas de aquí. Así es. Y que cuando alguien del Paz o del otro lado de Estados Unidos vino, lo probó y le gustó, y también como que ellos le agregaron, y fue que ahora los nachos pueden tener frijoles. Ok. Entonces, no sé qué tan verídico puede ser el hecho de dónde se inventó o dónde se fue originando como los nachos que conocemos actualmente. Claro, y es que también, por ejemplo, el maíz. Bueno, nuevamente entrando en contexto, estamos en una región desértica. Sí. Donde, por ejemplo, el maíz, el frijol, si no me equivoco también la calabaza, son productos, un recurso muy emblemático que se da mucho aquí en la zona desértica del estado de Chihuahua. Entonces, también por eso es de que abunda mucho lo que es la tortilla, lo que es el frijol, las calabacitas, y también la ganadería fue un recurso muy importante desde aquellas regiones cuando estaba todavía poblado por los tarumaras, indígenas, apaches, que el res, el cerdo, que también por sobrevivencia era que tenían que hacer esta combinación de productos. También la papa empezó ya, pero ya como que más un mestizaje gastronómico, que empezaron a agarrar elementos de diferentes culturas, así como deshidratar la carne, que era mucho por sobrevivencia. Obviamente en el clima desértico aquí en Chihuahua no se conservaba muy bien la carne, entonces lo tenían que deshidratar. Y surgió un platillo muy interesante, que es el caldo abigio, que es un caldo con papa, con carne seca, que la carne seca es totalmente emblemática de la región, por este mismo concepto de sobrevivencia al preservar la carne. Entonces era chile colorado, se le echaba papitas, se le echaba, y eso obviamente la carne seca, que ya fue un caldo muy emblemático que se hacía. Ah, pues también hay que mencionar que también los habitantes de esta región eran nómadas, entonces como tenían que estar moviéndose de lugar en lugar, pues tenían que llevarse sus productos conservados. Bueno, de hecho, aquí en la facultad, el profesor Olvera nos dio la clase de literatura chihuahuense, y nos mostró un video en donde nos platicaba como los platillos aquí de la región, o sea, como el posible origen, búsquenlo, está en YouTube, o sea, pueden poner así de gastronomía chihuahuense, y explica de que aquí se originó la discada, que también por lo mismo de que somos gente nómada, que no podemos estar en un solo lugar, también se les hizo fácil combinar como lo que tenían, como cargando obviamente, era ya sea carne, salchicha, tomate, cebolla, y chorizo en caso de que tuvieran la posibilidad, y le explican de que pues era, ahora sí como que hacer un menjurje de todo lo que hubiera para que no se echara a perder tampoco la comida. También el asado con chile colorado, que también es como que muy característico de aquí del norte, al menos yo no he visto recetas del sur, al menos a mí no me ha tocado, que es carne de res, ¿sí no? Creo que sí, sí, porque aquí es de puerco, ¿no? Sí, res con papa, y a algunos ya sé que le pueden echar zanahoria, pero todo depende del gusto de la madre que lo elabora. ¿Qué más? Pues obviamente las tortillas de harina, que es como una variante obviamente de la tortilla de maíz, obviamente por lo de los burritos, ¿no? O sea, de que una tortilla más grande puede abarcar más comida dentro de esta misma. ¿Cuál era la otra? Creo que esas son las que más me acordé, la verdad. Ahorita que mencionaste el asado, y que empezamos a hablar también de convivencia, y que también lo hablábamos con Elena, que cuando ella llegó aquí a Chihuahua, que iba a los 15 años, ¿no? Ah, sí. Que les daban, que era el asado de puerco, los frijolitos y el arroz, que era... Bueno, sabemos que también aquí en México, en Chihuahua, vamos a hablar precisamente de aquí, que somos como que vas a cualquier casa y que te ofrezco de comer, ¿no? Que te doy como que es mucha hospitalidad, ¿no? Así también en las fiestas, que se da los platillos de boda, de 15 años, que están riquísimos, que no puedes encontrar en otro lugar ese sabor tan de rancho, ¿no? Ese sabor tan rico con sus frijolitos puercos, que son los frijoles con manteca, con sus tortillas de harina, digo, y de maíz. Uy, los frijoles charros. Los frijoles charros. Aquí, al menos en Chihuahua capital, porque no sé cómo se maneja en otras partes de Chihuahua, una buena fiesta, no importa que sea boda, 15 años, bautizo, cumpleaños, para todos siempre es ese asado característico, frijoles charros, y que la botana al centro de la mesa, que es cheto, lagrimitas y todo. Pero sí, o sea, para mí los frijoles charros, si no hay en una fiesta con el asado, siento que faltó algo, o sea, no estuvo completa la pachanga. Claro, no, y al igual, por ejemplo, también allá tengo una familia en Delicias, los chaparro, que de chaparro no tenemos nada, pero sí, allá tenemos saludos a la familia, ¿no?, de allá, que tenían crianza de marranitos, ¿no? Entonces, cuando era la fiesta, a matar al marrano para hacerlo el asado, ¿no? Entonces, era muy rico, a mi abuelita, a mi bisabuela, que todavía vive de saludos, hacía riquísimo asado, que híjole, íbamos a Delicias y ya nos tenía nuestro asadito. Ay, qué rico. Nuestros tamalitos, híjole, no, es un sabor tan rico, y el olor, el olor que tiene cuando entras a la casa, de la comida recién hecha, del sazoncito. Y cuando, ay, no, yo no he desayunado, ya tengo hambre. Ustedes ya desayunaron, espero que con esto le estemos abriendo más el apetito. Sí. Entonces, ¿por qué me acordé del meme de, teníamos cerditos y los matábamos para eso? Me acordé de la escena de los Simpsons de Homero con la langosta de, oye, Homero, pero compártenos algo. No, ya que yo que nomás me lo comiera yo, así me imaginé a todos sus abuelos con el cerdito. Sí, sí, sí. De hecho, me contaba mi mamá que allá, pues, era comida meramente rancho, ¿no? Sí. Y sí, que le tocó una vez desollar al marranito, hay que lavarlo, ¿no? Porque también esa cultura que se tiene de cultivar, de hacer el propio alimento, pues, guau, es maravilloso, ¿no? Como que te genera una idea de, pues, obviamente, de sobrevivencia, de cuidado, de valorar lo que tenemos desde la agricultura, desde la ganadería. Entonces, también un marranito al hoyo, que también se da mucho aquí. Ah, sí. Híjole, buenísimo, buenísimo. Me hiciste recordar una anécdota, obviamente, a mí no me tocó, porque yo tenía años para nacer todavía, que era el cumpleaños 15 de mi tía, o sea, de la familia de mi papá, y esta tía era la menor, o sea, era la bebé de todos, ¿no? Dice mi mamá que mi abuelito también tenía un cerdito en la casa, y que lo cuidaba, lo bañaba, o sea, todo bien. O sea, el cerdito vivía a gusto. A gustote. Y que llegó el momento de hacer el guiso para los 15 años. Dice mi mamá, no sé qué le echó tu abuelito al cerdo, o sea, no sé cómo lo preparó, no sé qué especias, condimentos, otras verduras, no sé, pero el cerdo sabía bueno. Y tu abuelo nomás se comió un plato y dijo, no, por respeto, algo así. No, no. No, o sea, mi abuelito, al parecer, se encariñó con el cerdito. Dice mi mamá que tiene, o sea, que esa fue la última vez que lo hizo, que ya no lo volvió a repetir. Ok. Y que, bueno, le preguntaba a mi abuelo, así de, ya, seguro que le echó. No, pues que no sé. Amor. No solo amor, pero decía mi abuelo. Es que, no sé, yo veía y agarraba lo que había en la mesa, o sea, por lo mismo, o sea, aunque sigas la receta, como que cada familia o miembro de la familia le da su toque. No sé si a ti te pasa de que puede ser el mismo platillo, o sea, supongamos arroz, pero te sabe distinto el que te puede ser tu mamá, el que te puede ser tu abuela. Sí, claro. O sea, para mí es de, los dos son lo mejor, pero obviamente para mí los dos, o sea, ay, perdona, mamá, no te creas, no, pero sí me quedaría con el arroz de mi abuelita. Sí, también, pero el arroz es un arte, hacer el arroz, ¿no? Saludos a Cristina. Sí, o sea, porque tiene su punto. Sí. O sea, para los que nos lleguen a ver de otros países, el arroz tiene que tener un punto de cocción para que no se te haga aguado tipo para un arroz con leche, y aún así el arroz con leche te va haciendo de la textura del grano de arroz, y a mí sí me acuerdo que mi mamá sí decía así de, en plan, es que no le echas tanta agua, yo sé que ahorita está eso de que por una taza de arroz es dos tazas de agua, no, mi mamá sí de como ojo de buen cubero, déjale agua, y en mis primeros arroces digamos que se me quemaron, o se me aguadaron, pero fueron mis primeros arroces, o sea, no. O se batieron. Pues, pues sí, se me batieron, no se me aguadaron, se me batieron. Ah, bueno, sí. Sí. Yo creo que también en las recetas familiares se va de tradición, generación en generación, ¿no? Sí. Como que el, ya, ya me voy de la casa, ya dime el toque secreto que le das, ¿no? Y así fue, yo creo que así nos ha pasado y les pasó, yo creo que ahorita ya no tanto, yo creo que lastimosamente se ha, bueno, no es cierto, no lastimosamente porque hablamos de una más globalizado, donde entramos ya con más cultura, donde ya la exportación de productos extranjeros ha enriquecido, sí, por qué no, la gastronomía local, pero pues también se ha como que perdido un poco el sazón más tradicional, ¿no? De hecho, por eso mismo, o sea, también como que vivimos una vida muy acelerada, que ya no nos da el tiempo, o incluso podemos tener como que el mismo tiempo, pero ya uno está muy cansado o en el día pasó algo y ya uno no llega con la energía como para hacer comida y a uno se le puede hacer fácil pedir para llevar, hacer algo instantáneo ahí en la casa, o sea, el hecho de tomar tu tiempo de cortar, no sé, el ajo y la cebolla para el arroz, cortar la carne para, de repente, si vas a hacer un caldo, si vas a hacer empanizado, lo que sea, o sea, como que toda esa elaboración, uno dice, es que cansa, pero, no sé, a mí en lo personal, a mí me gusta, obviamente yo ya no tengo el tiempo como para yo llegar a la casa y hacerle comida a mi familia, pero sí es algo que, que se extraña, o sea, yo al menos en lo personal, por los sábados, no sé tú, yo visito a mi abuelito, ¿no? Ok. Y aunque mi mamá es la que hace la comida, o sea, para mí, verla cocinar o yo convivir con mi abuelito, es como de, wow, o sea, esto me recuerda a mi infancia, me remonta a esas, como, esos recuerdos bonitos, y cuando pruebo la comida, digo, wow, o sea, es que, o sea, no es para alabar a mi mamá ni a mi papá, o sea, pero mis papás sacaron el sazón de mis abuelas, en paz descansen, y comerlo es como de, wow, o sea, siento que estoy probando tu infancia, mi infancia, o sea, así como de, pruebo el, no sé, supongamos, unas enchiladas, que era el hit de mi abuela, y para mí es de que, wow, o sea, me recuerda a ver a mi abuelita cortando el queso, rayando el queso, mejor dicho, cortando la cebolla, preparándolo y todo, y veo a mi mamá y digo, wow, o sea, qué bonito como el, el recuerdo, el espejismo de, de eso, no sé si tú tengas una anécdota de algo así. Con, con las tortillas de harina, porque de chiquito, pues, si no se involucraban a mi hermano y a mí, hacer las bolitas y luego extenderlas, que no salían redonditas, pero, o sea, también estar, todo, sí, claro, estar en esta idea de que, ay, qué padre, ¿no?, estoy ayudando a cocinar, que fíjate, una vez me tocó estar de, de misiones cuando estaba en el seminario, ir a las diferentes comunidades, ¿no?, entonces, sí, las señoras, parecía que preparaban ya como que muy mecánicamente las cosas y luego, ella estaba hablando por teléfono con su hijo en Estados Unidos y con una mano haciendo las tortillas, la masa, extendiéndola y luego yo le dije, le ayudo, no, ¿cómo crees?, obviamente está, todavía está, idea de que únicamente la mujer es la que, la que cocina, ¿no?, entonces, pues, a mí me gusta mucho cocinar, entonces, le dije, yo le ayudo, ándale, déjeme, déjeme ayudarle y yo, mientras apenas estaba extendiendo una tortilla, ella ya se aventaba como 10 y yo, y con una mano, híjole, ¿no?, y luego tan buenas que serían las, las tortillas con mantequilla, mi abuelita también lo, lo hacía, hacía la, la masa grande, ¿no?, y luego las tortillas y se aventaba unos frijolitos, las, híjole, unos frijolitos que le podrías echar la mantequilla y las tortillas recién salidas del, del comalito a darle, ámonos, híjole, no, 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 es, y ahorita yo creo que es algo que me gustaría aprender, hacer nuevamente tortillas de harina. No sé si te ha tocado que las abuelitas, al menos yo lo asocio así, de que también les sabían a la repostería. Uy, sí. No, digo, o sea, mi mamá también se le da, pero nomás, pues, ella hace mucho los pies, de hecho, un día le diré, le diré a mi mamá que nos dé uno aquí para extensión, para que lo prueben, pero sí siento que como que a medida que va pasando las generaciones, se va como que disminuyendo ciertas prácticas, así como dices tú con tu abuelita y viendo la masa de la tortilla, acá con mi abuelita era hacer empanadas borrachas, bizcochos, buñuelos, para, como para mí, es que llegar a noviembre, diciembre, yo decía, yo sé que el viernes mi abuelita va a tener unos buñuelos. Que ni duren. No, de hecho tenía que ir sigilosamente porque uno de mis primos, saludó César, se los comía, o sea, se los acababa y era de no prestigio, al menos me llevaba dos. Claro. Pero, a ver, ahora que estamos como que remontando a la infancia, a los recuerdos y todo, no sé si tengas tú como una tradición en tu familia acerca de algún platillo o algo que digas, ah, esto me, no sé, como que me recuerda algo muy emblemático de mi familia. Ok. Pues mira, yo creo en algo que, pues en fiestas patrias, no tanto. Sí, bueno, decorábamos la casa, decorábamos la casa, nos pintábamos, nos poníamos muy patrióticos, globitos, que cadenitas, o sea, si éramos como que nos gusta mucho la decoración. Pues en fin, mis papás, maestros de preescolar, les encanta la decoración, ¿no? Y a mí también. Entonces, sí, poníamos música mexicana, antes de que existiera la Alexa en la bocina, ¿no? Pues mis papás tenían los discos que ponían en la Revolución, en la Independencia, y luego nos sentábamos a jugar Baraja, Turista, Lotería, Albasta, era como que más la convivencia, y nos poníamos a ver el grito en la tele, porque no éramos mucho, muy fans de ir a ver el grito en vivo, ¿no? Y a comer que las chilindrinas, a comer que, pues no sé, taquitos, o sea, como que era más botanear, ¿no? Entonces, algo que sí también recuerdo muchísimo es en otras festividades, como por ejemplo Navidad, que ahí sí era prácticamente un ritual, era de que preparábamos el pavo a inyectar el pavo, a echarle el pavo, a darle todo al pavo, ¿no? Y lo estar preparando a que salga. Yo me comía una pata completa, una pierna del pavo, y así como, ay, grandísimo, me encantó. ¿Y tú? Bueno, yo considero que menos por el mes patrio, como que mi familia, supongamos que 2021, donde ya tengo más noción, de juntarnos con la familia, que cada familia lleve un platillo, etcétera, y eso sí, mi mamá, no importa qué fin de semana, pero al menos un fin de semana de septiembre va a ser pozorio. ¿Cuándo para ir? Pues ya hizo, pero creo sobró, entonces este tema. Aunque a mi papá le pese, ay, porque mi mamá va a ser pozorio y mi hermana y yo, sí, mi papá. ¿No le pese pozorio a tu papá? No es tan fan. Ok. Bueno. Perdona para que te fune aquí. Y así como dices tú, como que yo considero más Navidad y un, al menos algo que considero que mi mamá trajo de mi abuela es hacer tamales. Ok. O sea, mi abuelita se ponía a vender tamales apenas, si era el primero de diciembre y ya tenía su lista de clientes de la colonia, así de, ¿usted me han ayudado a repartir o hacer la masa? Obviamente no quería que uno de chiquita se metiera tanto porque le podía arruinar la cantidad de masa para ver cuántos tamales salía, obviamente, ¿no? Claro. Y yo sí recuerdo eso, los tamales, actualmente ya con mi sobrinito, pues mi mamá también como que lo empieza a incluir, ¿no? Hay fotos de mi sobrino con una cuchara jugando como si le estuviera embarrando al... Al... A la hoja. A la hoja. ¿Cómo se llama esta cosa? A la hoja. También... Uy. Tradición. A ver, ¿qué otra puede ser? No sé, a lo mejor no es tradición, pero bueno, es verano. Ok. Que puede estar haciendo mucho calor. Que mi mamá se pone a hacer cocido. Ay, lo que odio, los caldos en verano. O sea, deja tú, el cocido de mi mamá está buenísimo, o sea, la salsa verde de reshupete y todo lo que tú quieras, pero si es como de mamá, o sea, está septiembre, está octubre, donde ya empieza a ser un poco más de frío, o al menos está más... ¿Cálido? Sí. ¿El clima? No, en verano. En verano, en verano. Yo creo que también aquí en Chihuahua hacemos fiestas para todo. Sí. Que el sobrinito hace su primera comunión, fiesta. Que se cumplen los 15 años, fiesta. Que todo lo que... No sé, todo, todo, fiesta, fiesta, fiesta para todo. Que... Al igual, ¿no? Hablando ya muy románticamente que la... que... ¿Cómo enamorar a alguien por medio de la comida, no? A mí sí. Ah, sí. Gracias. O sea, ¿por qué? Toma nota, Vicky. ¿Por qué? Porque tenemos este... este gran y amplísimo menú gastronómico que muchos extranjeros vienen únicamente por la gastronomía. Ah, sí. Y al igual, tenemos un producto que es muy emblemático de Chihuahua, que se da mucho por la zona, que es el sotol. También una bebida, un elixir. Que es, que es, híjole, también riquísimo en todas sus presentaciones del sotol puro, hasta las cremas de sotol. De hecho, ahora que ya abordaste, es como a nivel México. Ajá. Como que cada región tiene un platillo característico. Sí. Al menos, para mí, los chiles en Nogada siento que es como de centro sur. Ok. O sea, sí, claro. Creo que aquí en el norte, o sea, sí lo comemos, obviamente, pero no es como tan usual decir, uy, me voy a comerme un chile en Nogada. O sea, yo he visto que se le aplaude mucho al chile en Nogada, obviamente, a nivel internacional. Sí. También por la historia que conlleva, o sea, de que es la representación de los colores de la bandera, que está hecho a base de, de nuez, crema, granada. Obviamente, el chile. El chile. El chile está relleno con, ay. Puede ser con carnita, ¿no? Creo que carne molida, o no me acuerdo. Es que, bueno, creo que depende de cada parte, pero sí había escuchado, creo que con carne molida, o, ay, era otra que sí me hundió, pero no me acuerdo. Dejen sus recetas en los comentarios para poder tener más amplia nuestra, nuestro menú de toda la semana. También, no sé si han visto el chiste de, por eso nosotros estamos con lo de estortilla, de Sofía Niño de Rivera, de cómo la gastronomía de México se complementa, o sea, se resume en cinco ingredientes, pongámosle, estortilla, crema. Frijoles. Frijoles, lechuga. Carne, pollo. Ah, el pollo no tanto. Ah, bueno, el pollo, yo digo la carne, perdón, sí, la carne. Bueno, es que no, no sé, siento que son más. Bueno, la carne y le puedes poner salsa, que la salsa no puede faltar. Ah, sí. Que ahorita que mencionamos también de otro tipo, son muy carnívoros, pero también sí los que no comen carne, está un platillo muy típico de aquí de Chihuahua, que es el caldo de oso, que es, pues, esto, no es cierto, ya no es estortilla, es pescado con verduras y muy rico en la región. O sea, también, bueno, los mariscos, no sé. No, yo creo que los mariscos no, más para la costa, pero aquí en Chihuahua como tal no. Sí, es que, vamos a ver, me quiero imaginar un platillo de mariscos, pero no se me viene uno, igual si ustedes conocen algún platillo a base de mariscos, coméntenlo. Pues yo creo que más eran por el caldo de oso que el pescado por las presas que tenemos, que se da mucho el, creo que el bagre, si no me equivoco, creo que era el que lleva el caldo de oso. También hay un platillo mexicano que a mí me gusta mucho y creo que sí es popular a nivel internacional, son las flautas de pollo. Ok. Las flautas con el arrocito y ensaladita. Con crema arriba. Uy, crema y salsita roja, que pique, sobre todo que pique. Ya para mí eso, o sea, ya me hizo el día unas buenas flautas. Ahorita que mencionas las flautas, ahorita le venía contando a Nau que mi papá, pues, es como que un choque muy cultural, ¿no? Mi papá vivió mucho tiempo en México, nació en México y luego se vino para acá. Obviamente las recetas del sur a las recetas del norte son muy diferentes. Entonces él nos contaba de un restaurante, no me acuerdo qué era, no sé si lo hacía mi tita allá también, no sé, no sé, que eran las flautas de la suerte. ¿Por qué la suerte? Porque cuando estaban haciendo las flautas, a unas sí les ponían carnita, a otras no. O sea, ahí era la pura tortilla enrollada y frita. Entonces cuando tú estabas comiendo tu flauta, era de la suerte si te tocara con carne o no. Que ahorita me dijeron que era, que porque se les olvidaba, pero la neta no creo, si se les llamaba así, fruto de la suerte. Que también, híjole, Nau no me dejará mentir, los que si nos escuchan externos o también aquí que se da mucho, es un arte enrollar la tortilla de maíz. Ah, sí. ¿Sí o no? Que te la ponía así, con su salsita, cuando ibas, híjole, me acuerdo mucho cuando nos mandaban, cuando todavía estaban las tortillerías, ya es raro que me ha tocado, ya no me ha tocado ver muchas tortillerías. No, a mí sí. Sí, yo no muchas, pero bueno. Sí, mi mamá me manda hasta la tortillería que está en otra colonia y yo, ahí voy a mamá. Pero antes había tortillerías casi casi en cada esquina, ¿no? Entonces que llegabas a pedir, me da un kilo de tortillas y le agarrabas una tortillita y ya te tenían tu salecita o tu salsita. Ay, tu salsita. Le echabas y, shhh, vámonos. De hecho, eso de enrollar, al menos en mi recuerdo, o sea, hay familia y me corrige. Yo veía a mis tíos en la junta, cuando iban a visitar, así de que enrollaban la tortilla y yo no me los veía fascinadas, así de, ¡ah! ¡Qué delgadito! ¿Cómo? No, deja todo lo de gado, o sea, yo lo intentaba, obviamente, con la práctica, ¿no? Ya te sale, pero a mí se me doblaba la mitad. Ok. Y yo así de que, no, pues ya lentamente lo iba enrollando, hasta que ya le agarré, ¡chum! De volada. O sea, y pues obviamente aquí no se gastó el dinero de las tortillas, el cambio en las maquinitas. Ah, sí, muy mexicano. También, bueno, esto ya entrando como a otro contexto, a mí me han salido listas en redes sociales de los mejores y los peores platillos a nivel mundial, ¿no? Ok. Y en esas listas, si no me equivoco, estaba, no me acuerdo en qué lugar, la verdad, pero estaba el chile en hogada, los sopes y estaba el pozol. Ok. Han rankeado así como de los mejores 50 platillos a nivel mundial y yo, ¡eso, México! De hecho, los burritos están en el sexto, si no me equivoco, en el sexto a nivel mundial. Y de los peores, yo nunca los he probado, creo, los romeritos están rankeados como uno de los peores platillos. Y había otro, pero como, creo que ese sí es muy del sur, porque nunca lo había escuchado y nunca, pues realmente no lo he probado, pero sí me sorprendió, así como que, ¡guau! Los romeritos y tanto que dicen que es parque. Que está riquísimo. Que están riquísimos y yo, ¡no! Algo que también hacía mucho mi tita era el mole de olla, que no sé si es de aquí o más del sur también. Creo que es más del sur. Sí, ¿no? Sí me ha tocado, como mi papá, que ha viajado, que el mejor mole es de Puebla. Sí, como no, pues el mole poblano, riquísimo. Yo soy muy fan del mole y cuando fui a Puebla estaba un local, así como el coldi, que te daban una cucharita para probar todos los moles. Yo llegué fascinado, yo llegué encantadísimo, es mi comida favorita. Tú con tu mamá, mamá, y aquí vengo con todos los moles. ¿Qué hago con esto? Mamá, aviéntate mole. Algo que también hacía mucho mi tita, que me encantaba, era la alcachofa. Es como una tipo, sí, una granadita, pero con hojas, que las ibas chupando una por una porque tenían tipo carnita, no sé, hace años que no la como, pero es algo que me encantaba muchísimo. Todos callados en la mesa, pero comiéndonos nuestras hojitas de alcachofa. O sea, pero la mordiendo nomás, como que, así como cuando agarras una paleta y nada más le das así. Ajá, sí, 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 así. Y riquísimo, riquísimo. Ahí les voy a poner una foto de una alcachofa. Aquí. Algo que también caracteriza mucho ahorita a los turistas es ir a la sierra y proveer los platillos típicos de la Sierra Taromar. Ahí sí es como que todavía muy arraigado a las culturas tradicionales, a lo tradicional, que también el maíz tostado que se usa para el tesguino, un ritual también muy importante para los rarámulis, que la verdad no sé cómo se hace mucho el tesguino, pero si no me equivoco es maíz tostado, una variación del maíz tostado y tipo fermentado, si no me equivoco. Ok, de hecho, el año pasado aquí en la facultad se hace la mostra gastronómica, igual les hacemos la invitación a que vayan y prueben los distintos platillos que van a estar ahí el día de hoy, a partir de las 12, igual después de que vean el podcast obviamente se pueden dar la vuelta, o igual pueden ponerle pausa y pueden ir por su platillo, luego ya seguir viendo el podcast, un equipo de periodismo hizo una mesa inspirado en comida taromara, pusieron tesguino y gorditas de huitlacoche y chicharrón prensado, pero la gordita, o sea, el maíz era azul, o sea, era el maíz azul y ellos quedaron en segundo lugar, si no me equivoco, porque primero quedó en Artes Verdad, en Nogada, y quedó en segundo lugar porque el equipo obviamente estuvo representar, pues con la decoración, el lugar, ellos iban caracterizados, obviamente no, o sea, con el respeto a la cultura, y iban explicando cómo se elaboraba el tesguino, cómo se hacen las gorditas, porque eligieron exactamente esos dos guisos, que el chicharrón y el, oiga, me lo dije ahorita, el chicharrón y se me fue también a mí, bueno, el otro, y cuando yo los vi dije, pues con justa razón ganaron, o sea, vienen con traje típico, todo típico, o sea, y pues resaltaron una gastronomía muy local, o sea, porque muchos, siento que se fueron por comidas más populares, y el hecho de que ellos se fueran por algo elaborado chihuahuense, si fue de, wow, o sea, como que supieron enaltecer. Claro. Esa parte. Y precisamente la muestra gastronómica que mencioné Nago es algo que es año tras año, y porque es importante hacer una muestra gastronómica para seguir reconociendo este tipo de gastronomía local, y no solo se clasifica, se califica el sabor del platillo, sino también la historia, cómo va caracterizado el equipo, pero sobre todo esto, ¿no? La historia, de dónde es, por qué no representa tanto como chihuahuenses. Y también algo que estaba leyendo es de el queso menonita, también los menonitas ya forman parte de una representación cultural muy predominante de la región. Sí. Y pues bueno, también es el queso chihuahua, que tiene el único queso a nivel mundial con la forma del estado, que es algo que también estaba viendo, ¿no? Cuando vienen los turistas de que, me compré un queso de chihuahua, pero tiene la forma del estado de chihuahua. Sí, que muchos dicen, ah, pues, ¿qué tiene de emblemático? O sea, pues sí, es queso chihuahuita. No, es que tiene la forma de lo... Sí. Ah. Pero sí, como que muchos si vienen aquí, siento que como de comida o como no solo souvenir, sino para que lo puedan probar sus familiares y así, puede ser el sotol. El sotol. Sotol. El queso menonita y el queso en forma de chihuahua. Exactamente. Y también hay como parte popular en Parral. Uy, sí. Gota de miel. Esto no es patrocinado, tristemente. Pero sí, gota de miel es como una parada así típica, forzada a cuando vas a esta ciudad, porque es jamoncillo, ¿no? Es jamoncillo. Pero puede tener nuez, almendra, coco. Coco. Creo que ya, no sé si hay más variedad, obviamente en distintas formas. Y es como, ahora sí, un postrecito chico que puedes llevar a otras partes del mundo y no, o sea, no es como que mucho peso en el sitio. Claro. Y también ya que menciona Parral, está un pan muy típico, que es la rallada. Es un panecito con una raya en el centro. Fin. Fin. Pero es como que es salado, pero no únicamente se puede comer así, en tortita, en cositas así. Y también hablando ya de postres, aquí en Chihuahua tenemos la región de Cuauhtémoc, donde se da la manzana. Es uno de los productores más grandes de la manzana a nivel, creo que Latinoamérica y no sé si mundial, la verdad no quiero exagerar, pero sí, somos mayores productores de la manzana, que se pueden hacer unos postres riquísimos, desde el pie, el pastel, el postre de manzana con crema y... Pasas, coco, almendra, que papalosa. Sí, creo que son... Ah, cereza. Cereza también. También. Entonces, pues también tenemos muchos postres, ¿no? Y también como Chihuahua tiene muchísimos municipios, se puede hacer el recorrido en el Chepe, que van y los llevan por toda la región, donde fueron los primeros asentamientos, ¿no? Desde Bachín iba, la Tarahumara, pues todo lo que tiene que ver con la sierra, Cril, donde todavía se guarda el sabor. Y no solo el sabor, también la elaboración de la comida, que es esto de mairel, moler el maíz en el molino, o a mano en la piedra, o no sé, el típico secar la carne al sol. Y también aquí en Chihuahua hay otro postre, que son las orejillas, creo, que es la fruta deshidratada. Ah, sí. Y también está riquísimo. No sé si sea a nivel nacional, tengo entendido que es aquí en México, aquí en Chihuahua, es la capirotada. Uy, sí, la capirotada. La que se da muy... A mí me encanta la capirotada. Pongan en comentarios quién es fan de la capirotada y quién no. Quién está capirotada y quién no. Que también es un postre muy de cuaresma. Así es. De que es pan, pasas, remojado en... Leche, si no me equivoco. Leche o también, ay, ¿cómo se llama? Piloncillo. Ah, sí. Coco. Ah, también se puede poner coco. Y queso. Y queso, exactamente. Yo nunca lo... Si lo probé fue muy de pequeña, no... Yo de adulta no. Pruíbalo, de verdad no te hace repetir. Ah, es que yo soy muy rara con las texturas. Eso sí. Entonces, sentir el pan ya muy remojado no me gusta. También tengo entendido que está como la capirotada sin que esté tan en remojo, o sea, que lo remojas tú en tu plato. Sí. Pero depende de cada quien, no sé, es un postre muy curioso en mi humilde opinión. También es algo muy tradicional en mi familia, era hacer, esperar la capirotada y hacer todo y hasta que ya esté la capirota, vámonos, recién salidita y echa, uy, y ya me dio hambre. ¿Algo más que quieras contar? Pues yo creo que es muy importante reconocer que también tenemos una amplia variedad gastronómica aquí en Chihuahua. Sí. No solo artística, cultural, social, arquitectura, de arquitectura en todos los ámbitos del arte. Gastronómicamente hablando es amplia en todo su saber. Sí. Desde salado, desde dulce, desde bebidas, postres, con alcohol, sin alcohol, muchísimas fiestas que se hagan a lo largo del año, desde diciembre hasta todo. De todo a todo, o sea, yo creo que es algo que reconozco mucho y que yo creo que también los turistas vienen a Chihuahua por eso, por el amplio sentido de pertenencia que tenemos aquí en los locales, ¿no? Desde los productos más locos como la capirotada hasta una carnita asada que reúne gente y es algo muy social. Igual hay que tener en cuenta que nos faltó mencionar más platillos, o sea, también está el guarache, el pinole, este, que igual por lo mismo de que obviamente la gastronomía mexicana ya como que trascendió a más países, obviamente existe ya la fusión con otras gastronomías, puede ser la gastronomía japonesa o en general asiática, europea, africana, de otros países del sur de América, norteamericanos, o sea, de que hay restaurantes en el centro de México que dicen, no, es que tiene fusión con, no sé, con tal marisco de traído en no sé dónde. Claro. Con caviar y así te quedas de, ah, caray, o sea, un taco con, o sea, no te imaginas un taco de pastor, no sé, y con oro, hoja de oro arriba, o sea, que obviamente le da un valor agregado eso, pero también ponen en acto como de México, no solamente se queda con, con los ingredientes locales, sino que los puede llevar a más, obviamente con el sabor internacional. Así es. Y también aquí en México de los, también en, ya les digo que me sale mucho ranking nacional e internacional, a México tenemos tres restaurantes con estrella Michelin, o sea, restaurantes que uno dice, ahí vas a comer lo mejor de lo mejor, sin que deje de ser mexicano, pero llevado a un grado más. Sí, al igual, por ejemplo, ahorita que mencionas esa fusión entre, entre países, está la, la bola de arroz con pastor, o el sushi con chapulines, ¿no? Ah, sí. Riquísimos los chapulines también. Y yo creo que también cuando uno va a viajar, comer la comida en puestitos también es muy rico, o sea, el sabor también muy local, ¿no? Ir a probar a las casas, el sabor casero, hogareño, y pues también el sabor más, así que, que trasciende desde las, desde los restaurantes con estrellas más reconocidas. O sea, no hay que dejar de lado desde lo más local. Claro. Hasta lo más, ¿cómo decirlo? De renombre. Exacto, sí. Porque hay locales que uno dice, es que ¿por qué no hace más sucursales? O ¿por qué no se muda a otro lugar? Y que haya más gente, así, pero el chiste es de que se mantenga en sus orígenes. Así es. O sea, es como de, ¿no? Pues es que aquí empecé y pues aquí se va a quedar. O sea, si ya veo que hay mucha demanda y no nos damos abasto, pues podemos abrir otro puestito online. Pero sí, o sea, no hay que menospreciar lo que está hecho en la calle a lo que está hecho en un restaurante. O sea, los dos tienen el igual de valor. Así es. Unos, obviamente, apoyamos a los, a los que estudian para ser chef en restaurantes. O sea, porque también ellos tienen que hacer una amplia investigación respecto a la gastronomía que van a elaborar, pero tampoco hay que menospreciar al, ¿cómo decirlo? Al mexicano. Sí. Que pone su puesto muy honradamente y te ofrece, ahora sí que su sazón, o sea, la tradición familiar. A mí en México me ha tocado probar tacos o probar elotes. Uy, que los elotes eran también buenos que digo, guau, o sea, es que tiene un sazón diferente y que lo hace tan único. O sea, no, no, aunque yo lo quise repetir acá en el norte, no me va a salir igual. Claro, claro, claro. Y pues bueno, yo creo que podríamos cerrar esta sección de, de antojitos mexicanos. Si están ahorita escuchando a las doce, arranca el podcast, tienen hasta las tres para poder venir y si no, si no alcanzan el día de hoy, pueden en el próximo año venir a participar, a disfrutar, a reconocer el trabajo también de los y las alumnos y alumnas de aquí de la facultad que se esmeran en representar el sabor de Chihuahua, el sabor de México, el sabor de la historia. Igual, o sea, como dijo mi compañero, chequen las redes sociales, inscríbanse para el siguiente año, si no alcanzaron para este. Igual, pues vengan y disfruten una tardecita llena de comida, de música, si no tengo, si no me equivoco, de juegos también. De cuadritos también. Y pues nada, ahora sí que si se quedan con el antojo de algo en específico, pues vayanse con amigos, familia, compañeros, lo que sea, incluso solos, a ir a comer, a comprarse un elotito acá a la deportiva, o por una nieve de garrafa, que también son muy conocidas aquí en el norte, y pues nada. Y pues nada, bueno, síganos en él. Nos encuentran en Facebook, YouTube como Facultad de Filosofía y Letras Oficial, en Instagram como ffyl.wash, en TikTok como filosofía y letras-wash, y en Spotify como logos acústicos. Y pues bueno, este capítulo, hablando de comida, nos hizo más amena la plática, así que nos vemos a la próxima. Bye. Escúchanos y síguenos todos los jueves a partir de las 12 del mediodía.